Este jueves se presentó la XXI edición del Maratón de Cuentos de Guadalajara. Una fiesta a la narración oral que este año ha dado un paso más en su expansión internacional, al convertirse en único proyecto español que recibirá una cuantiosa ayuda europea. Concretamente se trata de 100.000 euros, lo que permitirá a la organización ir un paso más allá en esta nueva edición, tal y como apuntaba Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara. Estoy segura de que si algún día, ojalá no, vamos a tocar madera, el maratón no tiene dinero, lo haremos a la luz de las velas, lo haremos de todas formas, pero bueno, este año lo podemos hacer con una cierta soltura y eso se va a reflejar en una grandiosidad especial y en una alegría especial. La participación de la Unión Europea se traducirá en la incorporación del seminario Los Misterios de Europa, que reunirá en un mismo espacio a profesionales y expertos de la narración oral procedentes de 30 países europeos y que se desarrollará de forma paralela desde el día 14 de junio. Luis Moro, el presidente del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de la biblioteca que organiza el maratón, apuntó que estos expertos contarán una historia de misterio cada hora en punto. Una novedad es que los contadores que van a venir al seminario de Misterios de Europa van a contar a las horas en punto un cuento de misterio, desde el inicio del maratón hasta la hora de cierre, y el primero será Alemania, será por orden alfabético, el primero será el especialista alemán y el último será nuestra estrella Ortiz de España, la estrella de España que cerrará como organizador del evento. A pesar de estas novedades, el maratón de los cuentos no perderá su esencia, por lo que se han programado las actividades habituales como los monumentos, los narradores inauditos, la chimenea de los cuentos, el maratón viajero, la palabra viajera, la narración para bebés y la muestra profesional de narración oral. La directora de la Biblioteca Pública aprovechó la oportunidad para expresar su satisfacción por el reconocimiento y emplazó a toda la ciudad a demostrar a los expertos europeos la calidad de esta iniciativa cultural. Nosotros estamos muy contentos, queremos transmitirlo a la ciudad, que se contente, porque es una especie de premio que dan a toda la ciudad, la gente de Europa, y bueno, pues hay que demostrarles a todos estos señores que vienen de 30 países, 29 porque uno es España, que esto es la pera, que el maratón es buenísimo y que cuando vuelvan a sus países vuelvan entusiasmados y quieran volver otra vez. El maratón se desarrollará ininterrumpidamente desde las 5 de la tarde del viernes 15 de junio hasta las 3 de la tarde del domingo 17.